bueno mis amigos estamos invitando al motor de arranque ya muy conocido por la mayoría del televidente cubano estamos convocando a todos aquellos que tienen actitudes como para imitar o para hacer un chiste o algo así algo que sea bastante gracioso o no tan gracioso invitarlo acá al programa de nosotros para estos próximos espacios, lo esperamos, a esta Guasar y él quién es, no sé, lo invito, nos vemos entonces en el motor de arranque, chao